Desde el Ártico a las regiones tropicales de África, las lecciones dietéticas de la madre resultan claves para sobrevivir. Aquí vemos cómo los chimpancés han perfeccionado el arte de emplear una herramienta utilizando palos a modo de martillos para cascar nueces. Cascar nueces es un trabajo para adultos, una habilidad que puede llevarles años perfeccionar. A los bebés se les da muy bien imitar, pero este es demasiado pequeño para realizar esa tarea. Con su pequeño al lado, una madre intenta conseguir que le preste atención. Un chimpancé muy decidido se ha tomado el desafío con entusiasmo. Pero, aunque emplea una herramienta, esa nuez está demasiado dura. Sus quejidos de frustración alertan a su madre, que interviene para demostrarle cómo se hace. Cuando al fin lo consigue, sus esfuerzos se ven recompensados con creces. Aunque nuestros parientes más próximos del reino animal puedan recordarnos a nosotros mismos, el uso de herramientas es sólo el principio. Al igual que en el caso de los seres humanos, los lazos que una madre chimpancé establece con su cría son inusualmente fuertes y duraderos. En la sociedad de los chimpancés, cada madre pone en práctica su propio estilo a la hora de criar a sus pequeños. Esta mamá primeriza mantiene a su recién nacido pegado a su regazo. Mimará y consolará a su pequeño en cuanto éste emita el más mínimo gemido. Es sumamente protectora y muy cautelosa con quien se acerque a su bebé. Pero el nuevo miembro de la familia enseguida se convierte en el centro de atención. Sobre todo de sus hermanos mayores, que no pueden resistir la idea de toquetearlo. Una madre más experta se siente un poco más cómoda con las responsabilidades que conlleva la maternidad. La madre lo deja a su aire y el pequeño se siente libre de explorar el mundo que lo rodea. Aquí, con unas madres así, la infancia es un periodo alegre y despreocupado para los bebés chimpancé. Y sin embargo, después de haber invertido tantos cuidados en ellos, muchos chimpancés mueren de pequeños. Hoy, un joven chimpancé agoniza en la selva. Su madre busca refugio para los dos en un árbol, pero su bebé está demasiado débil para agarrarse a ella y solo puede transportarlo así. El lazo que le une a su cría es muy profundo y se niega a soltarlo. Finalmente, con unos gestos tan parecidos a los que haría cualquier individuo de nuestra especie, se despide por última vez de su pequeño. No podemos saber lo que los animales sienten unos por otros. Ni qué puede estar pasando por la cabeza de un chimpancé. Y sin embargo, en ocasiones, su conducta nos impulsa a sacar nuestras propias conclusiones. Unas madres tan entregadas, tal vez, no puedan garantizar una vida larga a todos sus pequeños. Pero sí hacen que la infancia de la mayoría sea un periodo relativamente alegre. Puede que simplemente los chimpancés tengan la suerte de tener unas madres inteligentes, fuertes y entregadas. Pero en la naturaleza salvaje, esa entrega puede adoptar múltiples formas y tamaños.